A mi abuelo Allende lo conocí por afiches en nuestro exilio. Aunque mi familia se dedicó a difundir por el mundo su legado, lo paradójico es que en nuestra intimidad no hablaban de él. Hola, estamos en Visto. Este es un podcast de conversación sobre películas hechas con audios de WhatsApp. Soy el Lucho y en este capítulo mi amiga Chani me propuso conversar sobre el documental chileno Allende, mi abuelo Allende, que fue estrenado en 2015 y fue dirigido por Marcia Tambuti Allende, que es la nieta de Salvador Allende. Hola Chani, primero quería saber por qué te parecía interesante que hablemos de la peli, como para proponerla. Hola Lucho, bueno sí, te propuse comentar Allende, mi abuelo Allende, por varias cosas en realidad. Quizás lo primero, lo primero, es lo que me salió como de la guata, es que me emocionó mucho, me emocionó mucho, mucho. O sea, quedé como muy inmediatamente después, bueno, de llorar, qué sé yo, pero también de varios días estar pensando muchas cosas a propósito de eso. Y eso yo creo que ya es un mérito de cualquier producción artística, ¿no? Y ya en términos más de por qué me interesó quizás ver este documental, o sea, porque ya tenía algunos comentarios y efectivamente es así, es porque creo que se atreve a sacar a Allende del lugar en que siempre se ha tendido a mostrar, en el cine, en los documentales, en las fotos, en los otros países, también en los homenajes, que es un lugar épico, y solo épico. Aquí aborda otros temas, pero sobre todo porque a pesar del título, el documental después, como vemos, habla de otras voces alrededor de Allende, que para mi gusto son sobre todo las voces de las mujeres, las mujeres en torno a Allende, yo podría pensar. Y de ahí creo que se pueden conversar muchas cosas al respecto. Y bueno, y también es muy interesante que forme parte, yo creo, de lo que se puede entender como una generación de documentales, entre los que está quizás el Pacto de Adrián, el Color del Camaleón, que ya se permiten hablar de asuntos, yo diría, que ponen matices al debate sobre el pasado y a todas las cosas que ahí se pueden observar. Y que justamente es la contraparte de la figura de lo épico, que pone siempre las cosas en términos más dicotómicos, ¿no? Alguien es un héroe o es lo contrario, como que no hubieran matices en los seres humanos. Es un principio, para que después vayamos hablando quizás distintos puntos. Sí, estoy de acuerdo que, claro, una de las gracias del docu es que se puede abordar de distintas partes. Y aunque, claro, la tarea que se propone la directora es simple en un inicio, que es como conocer a su abuelo, Salvador Allende, desde un punto de vista más familiar, más íntimo, se empieza a poner súper complicado por distintas razones que se van desentrañando en el documental, pero al final todo esto se resume como en un trauma. Entonces lo que me parece como interesante es que ese trauma, trauma, que en este caso es como la evasión de este conflicto, es de toda una generación, pues. Y es como que se necesitara una generación nueva para poder enfrentarla. Y eso tiene que ver con lo que se distúe, que hay como un lote de películas que empezaron a salir desde la generación, una generación más joven. Agrego a las películas que tú dijiste, El edificio de los chilenos, Guerrero también puede ser, y bueno, uno de los primeros debe ser la ciudad de los fotógrafos. ¿Cierto? Y esta distancia que tiene esta generación, claro, pareciera que evadiera esa épica que tú llamas ahí, o por lo menos más precavida en esa mirada. Y bueno, y ahí creo que un súper buen contrapunto para poder comparar esto, es el documental que hizo Patricio Guzmán sobre Salvador Allende, que es del 2004, que ya hace harto tiempo, y que de alguna manera es como una mirada épica definitiva, digamos, de Allende, y que se muestra como un personaje que puede resumir toda una época. Entonces el documental de ahora, de Allende, me voy a Allende, está en la otra orilla. Y eso ayuda a darle como un volumen al personaje. Pero creo que es tan notorio de que esos dos documentales están hechos por una generación tan distinta. Así que no sé qué opináis de eso, de ese contraste que me parece tan evidente. Ahora, viendo por ejemplo los dos documentales o comparándolos. Sí, Lucho, en esto de cuando dices como lo de la generación que toma distancia, yo creo además que la directora, Marcia Tambotic, lo maneja bien a nivel de cómo presenta el tiempo en el documental. Porque al principio creo que no es casualidad que se muestre ella muy ansiosa de hacer las preguntas. O sea, me refiero a que ella editó ese documental para que eso pareciera así. A mí incluso me pareció invasiva. Yo creo que eso también debe haberle pasado a otras personas. No sé si a ti te pasó. Esta idea de ir a meterse a la cama de Tencha Busi a decirle a una viejita, digamos, así que está mal, a decirle ya, pues un poco, háblame más del chicho, háblame más del chicho. Era un poco que transmitía esa idea de ansiedad por saber más, ¿no? Y hay un enfrentamiento sutil, pero un enfrentamiento, entre Carmen Allende, una de las hijas de Allende, y Marcia, en que Carmen le dice ¿Cuánto rato llevas acá? ¿Cuarenta minutos? Está bien, pero no es buena busara. Me parece que eso refleja muy bien esta idea que tú dices de la generación. O sea, no te vengas a meter tanto tampoco acá, ¿no? O sea, es mucho. Y claro, con lo que dices respecto al documental de Patricio Guzmán, sí, y Patricio Guzmán es bastante, yo diría, claro en plantearlo así. O sea, como esto es un homenaje. Una cosa que es bien rápida de observar, que fue bien rápida de observar para mí en el documental de Patricio Guzmán, es la presencia masculina impresionante. O sea, salen casi puros hombres y cuando salen mujeres, además, salen en la cocina muchas veces, opinando, como que también se eligió que desde ahí dieran las entrevistas. Pero de todas maneras, el documental de Patricio Guzmán es muy bueno. Yo diría que en los dos casos hablan de Allende como una persona excepcional, en realidad. Excepcional. Lo que no significa perfecta, ¿ya? Excepcional. Con todo, digamos, lo que eso implica. En el caso de la familia, digamos, es difícil estar al lado de alguien excepcional, ¿no? Ya sea en vida o luego de muerto, porque eso también lo muestra bien en los dos documentales, un poco que en vida también Allende era una persona, digamos, impresionante. Eso por el momento. Hay dos escenas que quería recordar de la película que creo que complementan un poco lo que estamos conversando. Una es una escena que creo que sale en el tráiler también, que es cuando está hablando la directora con su mamá, que es Isabel Allende, y le dice, oye, pero no te arranqué. Y creo que eso podría resumir, de hecho, el conflicto primero que aparece en la película, que esta distancia entre generaciones en una la insistencia y por otro lado el evadir, ¿cierto? Y la otra escena que quizá a mí me parece curiosa que hace al final también con Isabel Allende donde ella está hablando, recordando a su papá, que es Salvador Allende, y al hablar de él, dice personaje. Es como que le fuera a decir persona y tiene un silencio y dice personaje. Entonces me llama mucho la atención de que onda el papá igual. Y que, como queda claro también en ese docu de Pato Guzmán, para tenerlo de referencia, donde ahí claramente se habla del personaje, incluso dentro de la familia sigue siendo un personaje, no una persona. Eso me parece llamativo y creo que también el conflicto de la peli, cómo tratar de sacarse al personaje de algún momento, como que la familia no puede, no puede sacárselo. Y bueno, y además con otros detalles que después se empiezan a ahondar, digamos. Eso por una parte. Bueno, ya comenzó también a estas dos escenas, porque, bueno, cuando se graba un documental es mucho material en general y este duro muchos años. Entonces también hay mucho trabajo guión ya cuando también existe el material. Hay que elegir y darle una línea argumentativa a la narración. Y si uno ve los créditos hay que ver que son cuatro guionistas las cuatro mujeres. Bueno, en esas cuatro está incluida la misma directora y Paola Castillo, que es la productora además. No es menor esto que decir también de una especie de retrato desde lo femenino, considerando que hay cuatro mujeres que están detrás de esta narración. ¿Cachai? Que leí en una entrevista de que Paola Castillo, que es la productora y que ha sido productora además de otros documentales de mujeres, de la Maite Alverdi o la misma Ayacino, que la otra vez hablamos de la directiva. Y bueno, ella es directora también de documentales. Ella le propuso a Marcia que tenía que dirigir a ella para que tuviera creibilidad este relato desde adentro, finalmente. Entonces, a priori, se sabe de que ella va a ser un personaje y que las situaciones van a ir definiendo a estos personajes y que entonces por lo mismo creo que hay como una conciencia clara al hacer el documental de que también cada uno de estos personajes están también representando a una generación, ya sea ella con sus primos o ya sus tíos, su mamá y sus tíos. Sí, metiéndose en ese tema que tú dices del guión y de los personajes, en realidad hay una cosa muy meritoria de este documental que creo que es lo emocionante también. Bueno, efectivamente, es un documental que se hizo en muchos años, entonces eso también creo que influye en esto que voy a decir, que es que las personas que son entrevistadas ahí son construidas también como personajes, pero en un sentido que cambian, cambian y es profundo el perfil que se hace de cada una. O sea, esto que tú decías de Isabel Allende no te arranquís pero después eso termina de otra manera y creo que aquí, no sé, para mi gusto uno logra como conocer un poco más de cada uno de esos personajes, por eso es bien intimista el documental. Bueno, yo creo que de aquí, yo por lo menos quienes me quedaron más grabadas es la Maya Fernández por una parte que Marcia la pone al principio como la que escondía, la que escondía los archivos, esa impresión da y que al final tenía mucho material, muchas fotos con las que Marcia como digo estaba un poco ansiosa, buscando, obsesionada y Maya tenía todo. Entonces, Marcia también tiene un conflicto un poco con Maya y Maya muy a la defensiva se quiere mostrar al principio pero al final es la que es la que se había preocupado de guardar las cosas y eso también tiene un proceso como la relación en que ellas se relacionan con los archivos, con las fotos en este caso especialmente. Otro personaje, bueno, es Isabel Allende, por supuesto Isabel Allende que es la mamá entonces también aquí tienen una cosa bien bonita un poco en que Marcia a veces se pone como la hija que decirle ya pues ayúdame a entrevistar a mi abuela pues a la tencha ayúdame porque no intercedes por mí una cosa muy de hijita así como aquí yo quiero que tú actúes como mamá después de que en el fondo la entrevista también a veces como con una distancia que no es de mamá y por otro lado la entrevista también como la hija de Allende y luego también al final yo diría como la aliada de su madre en este asunto de las infidelidades ¿no? que es uno yo diría de los tabús un poco de la conversación que se quiere tener sobre Allende otro personaje es Carmen en sí misma que Carmen es como también muy silenciosa le cuesta le cuesta hablar por supuesto y eso queda muy claro pero después participa también participa como puede participar otro que me impactó harto a mí fue el hijo de Tati Allende que hay una escena en que ahí se presenta yo creo también como alguien más lejano a esta historia pero que plantea algo bien heavy que es el deseo de haber rescatado a su mamá o sea aquí viene una parte como bien emocionante que es ya hablar de lo que es el otro gran tabú que ha sido como mencionado y muy también desde una perspectiva un poco épica yo diría el suicidio de Tati Allende en Cuba que ella fue la que siguió los pasos un poco más revolucionarios de su padre en Cuba sin embargo aquí se ve más desde el dolor y de las ganas un poco de haberla salvado de ese dolor y si es que era necesario que no fuera revolucionaria no importa porque que estuviera viva habría sido lo más importante Gonzalo que es el hermano de Marcia que también es como más retraído más discreto bueno y después ya conversaremos un poco de lo que sucedió con Gonzalo por lo menos al final podríamos mencionarlo y finalmente Tencha que eso ya da para un tema especial digamos que Tencha está muy silenciosa creo no sé qué opinas tú sobre eso que es en torno un poco a quién giran los misterios de este documental Marcia busca sacar la información las hijas un poco están resignadas a que eso no va a ser y no tiene por qué ser Tencha ya es un personaje como que está más distante de la historia y creo también que finalmente habla de su dolor pero llega hasta cierto punto bueno creo que queda bien clara esa descripción que existen los personajes no tengo mucho más que agregar salvo comentar que esa progresión o cambio que tienen los personajes dentro del documental está hecho desde los motivos entonces eso es uno de los logros que tiene el documental porque uno antes de ver la película sabe que se ha enfrentado a la familia Allende pero a medida que uno empieza a ver la película creo que eso se va olvidando un poco y uno empieza a ver cualquier familia donde existen bueno dolores secretos cierto cariños y eso permite empatizar finalmente con este problema sobre los recuerdos y sobre los tabúes ahora curiosamente creo que ese mismo es el problema que tuviera la familia Allende de que no puede dejar de verse como la familia Allende ellos como que tuvieran que mantener esa epicidad y me imagino que es como la forma para sobrellevar el dolor también una cosa dentro de todo que se admira por la obra de Salvador Allende en el mundo además y bueno y dejar de lado todos estos temas que complicarían en realidad a cualquier familia de hecho ellos también lo complican solo que lo tienen ultra escondido y con respecto a tu pregunta creo que me genera otra pregunta que debe remitir también a la pregunta que le hace la malla y que después la misma directora se hace a sí misma que tiene que ver con qué está buscando pareciera que al inicio claro está buscando la imagen de su abuelo en un ambiente familiar cuál era la visión que tenía la familia frente a él lo íntimo en lo privado pero al final lo que pareciera que estuviera descubriendo es más a su a su familia viva digamos y comprender conocer y comprender este dolor y cómo lo llevan también o por qué ciertas actitudes por qué ciertas reacciones a los hechos o a estos entre comillas secretos porque igual las cosas se saben si el problema es por qué se toman ciertas actitudes y pareciera que eso es lo que termina ella dándose cuenta a pesar de que se concreta en este álbum como un objeto de memoria también es el objeto que une a la familia para limpiar de alguna forma ese trauma volviendo a la pregunta es como qué buscaba entonces y qué encuentra ¿cachai? sí claro eso sobre qué busca la directora así como que es la pregunta que le hace la malla y sí ella queda como en jaque un poco con eso es interesante igual deja una intriga ahí que la deja un poco o sea no la resuelve del todo yo creo pero por ejemplo tú viste lo del álbum al final y en cambio yo vi otra cosa también bueno vi lo del álbum obviamente pero yo lo que recuerdo como el final es más bien la visita a la casa de Algarrobo siento que esa imagen cuando van así empató todas las mujeres a la casa de Algarrobo es una imagen muy sanadora esa sensación me dio algo que además en algún momento Isabel Allende dijo no si no quiero volver a ir a esa casa porque para qué para qué volver si después de esa casa ya no pudimos volver y ahí fuimos tan felices costó tanto además poder volver a lo simple esa sensación da que era pasear un poco e ir a ver cómo estaba la casa chao si yo creo que en eso también de lo simple que yo digo también se condice mucho con lo que tú dices que uno empieza viendo un documental sobre uno siente que se va a enterar de cosas heavy de Allende y al final es como la historia de una familia típica donde hay secretos donde hay reproches donde hay alegría donde hay penas donde hay traumas y que en el fondo no están exentos de eso entonces creo que también la figura de cuando vuelven a la casa es como decir bueno ya sí hay que asumir eso también porque somos parte de una historia que está marcada ciertamente por la figura de Allende pero esto derivó en muchos temas que son propios de cualquier familia también y en ese sentido creo que también la directora que se hace una pregunta sencilla que también su búsqueda no es tan compleja que es como que es la búsqueda que tienen muchas personas que es decir bueno de adónde vengo quiero saber de adónde vengo creo que tengo derecho a que me lo respondan sin desentenderme además de que soy la nieta de Allende no puedo no confrontar eso en algún momento eso se refleja en el título que finalmente ella explica el documental se llama Allende mi abuelo Allende por el significado de la palabra Allende que es más allá y que es como en el fondo más allá de mi abuelo Allende creo que también quiere decir ahí bueno empezó siendo un documental sobre el chicho parece que esa era mi intención y al final terminó siendo algo que es más allá de él en el fondo ya lo sobrepasa sí lo que es curioso es que si el documental partió con la idea de hablar de Salvador Allende que es una figura histórica relevante y luego derivar a contar la historia de una familia normal con sus dramas y que justamente sea eso lo que termine siendo una especie de alegoría del trauma de un país o sea la familia Allende termina ejemplificando lo que ocurre en una sociedad donde hay muertos y actos terribles como lo que dice Pato Guzmán de la memoria obstinada están estas ideas que no se pueden cerrar pero no se pueden hablar tampoco pero está ahí está ahí está ahí y tan así que tiene que aparecer una generación posterior como para enfrentar eso y eso es lo que ocurre en esa familia y eso es lo que ocurre en Chile y es cosa de pensar en el estallido Sí Lucho es verdad eso yo creo que también agregaría que lo de la nueva generación es claro es por una parte lo de ver lo de poder hablar lo de salir del tabú pero también creo que hay otra dimensión que es como ser capaz de salir de la nostalgia también que puede ser esclavizante o puede ser algo que te deja como parado parada y es otro tipo de trabajo con la memoria o sea es un trabajo con la memoria también eso yo creo que hay que defenderlo es un trabajo con la memoria no es una intromisión no es una invasión no es un reescribir la historia es un trabajo con la memoria que es necesario y que a eso yo creo que nos tenemos que referir cuando hablemos de lo pendiente o sea no es hablar del pasado como que la memoria no es hablar al pasado es actualizar un conflicto al presente yo creo es como darle forma en el presente modularlo de tal manera que sea válido para todos en el presente porque si no entramos en la tontera yo creo de caer en decir si no estuviste ahí no sabes lo que pasó si no estuviste ahí no puedes hablar de lo que pasó y no pues yo creo que justamente este tipo de producción artística que también es producción académica al respecto literaria de todo tipo viene a decir claro que sí pues esto es parte de ese trabajo que estamos haciendo y que probablemente tendremos que hacer durante mucho tiempo o sea es que si no no hay ni una lección moral ni histórica que sea profunda sino son cosas que se escriben nomás que se hacen monumentos que se quedan como estatuas que se quedan ahí fijas digamos ya que se ritualiza que se hace una vez al año una marcha que está bien que exista pero es que eso no basta por sí solo y yo creo que en esta actualización del conflicto claro está lo que dices ahí o sea en el trabajo con la memoria también se entiende entonces adquiere sentido el estallido social que no se presenta como una alegoría nostálgica adquiere mucho sentido entonces que exista de esa manera agarre esa fuerza cuando no tiene ese carácter y gracias a eso es que se puede enlazar con otro tipo de revoluciones tan importantes como el feminismo por ejemplo ya salir de lo nostálgico para que adquieran fuerza con tanto sentido para yo diría en este momento gran parte de la población y con mucha fuerza y con mucha pasión como el feminismo como distintos asuntos también pero yo creo que eso es uno de los más importantes hoy entonces creo que en eso es mucho lo que hay detrás de una producción de este tipo súper de acuerdo con esta reflexión que tení y que creo que resume súper bien al final a dónde apuntan este tipo de trabajos que me alegro mucho que además cada vez vayan apareciendo más y de distintas miradas te empieza a complejizar todo y eso es lo que necesitamos creo yo como sociedad solo ya como para ir cerrando mencionar lo que lo que dijimos antes que era este tema de los tabúes precisarlo un poco más que por un lado era estas relaciones amorosas paralelas que tenía Salvador Allende es algo que obviamente le afecta a la tencha cuando se lo mencionan y el otro el tema de los suicidios Salvador Allende inaugurando como una tradición fatídica de los suicidios en la familia bueno sí para ir cerrando también esto claro de los tabúes el trasfondo del dolor así que emociona yo creo en el documental también de acuerdo en que son esos dos que tú mencionas respecto a esto de las infidelidades por ejemplo yo creo que también es interesante porque es algo que finalmente se conversa y se asume que es algo doloroso ya de una vez por todas Hortensia Busi dice sí o sea bueno ya fue así nomás y ya como que no quiero hablar de eso porque se entiende que fue terrible y todo pero también eso le otorga a esa historia algo que le quita esa excepcionalidad a la familia Allende y que entonces nos habla de otra historia también que es un continuo que es básicamente la asimetría que existía en esa relación y claro no es algo a lo que haya que sacarle mayor partido así como para decir entonces Allende todo lo que era se va al carajo pero sí habla de una historia digamos que es la historia de Chile y del mundo probablemente que sigue también estando ahí que era una relación asimétrica donde Hortensia Busi no tenía mucho pito que tocar no participaban decisiones ni económicas ni de otro tipo no sé como que esa sensación queda y eso es yo creo que es valioso que lo planteen yo no creo que sea tampoco algo innecesario al contrario es como algo importante porque justamente por eso que digo que deja de ser una historia única deja de ser la historia de amor perfecta también donde Hortensia Busi es como la mujer entregada que lleva el legado de Allende que cuando vuelve a Chile toma el rol un poco de representar bueno no es tan así pues o sea hay de todo ahí y lo del suicidio claro también ahí hay una cosa bien fuerte que dice la directora que después siguieron otros personajes de esta familia además al final del documental uno se entera de algo como o sea que a mí me pareció devastador además que había otro suicidio que no se comenta en el documental porque debe haber sido durante el rodaje qué sé yo que bueno hay mejor que cada uno cuando vea el documental lo saque por conclusión porque al final sale a quien está dedicado el documental y por otro lado claro también hay algo que es excepcional de eso también volviendo al tema de la excepcionalidad que es esta idea como la maldición de los Allende un poco con los suicidios pero también cuando Alejandro el hijo de Tati habla de su mamá la saca un poco yo de nuevo de este relato así que se quiere hacer o sea es como que imponen historias sobre las personas y dicen Beatriz Allende suicidió porque yo he escuchado eso un poco porque nunca pudo superar tal cosa porque esto porque la muerte de su padre y él tiene su propia versión también y dice mi mamá tenía depresión en ese tiempo la depresión no era algo de lo que se hablara la salud mental era algo super subestimado y más en Cuba digamos hacer revolucionar y estar deprimido era algo totalmente no había permiso para eso estaba prohibido entonces mi mamá no fue bien atendida en ese punto quizás si se hubiera tratado su depresión no se hubiera muerto y eso también creo que le quita algo de lo único a esa historia de lo épico y eso también me parece valioso que lo muestran entonces también los dos tabús yo creo que cumplen esa función también los dos tabús que tú mencionas que es como decir no es la historia secreta de una familia única que no puede contar esas cosas porque ahí se va al carajo todo lo que es esa historia no es como son continuos de la historia del mundo de la historia de Chile de las biografías de las personas que están aquí en la quebrada del ají me gusta igual lo que dice la tencha en un momento de que ella no quiso nunca victimizarse y deja entrever también algo que a lo mejor desde ahora es más difícil verlo pero era otro tiempo y más que justificar es cachar que en ese momento la prioridad era el proceso histórico que se estaba viviendo donde incluso se podían pasar a llevar asuntos y en este caso dolores personales como que había una cuestión de sacrificio también por esta idea social o común claro y ahora estamos como en el otro extremo digamos donde es todo al revés entonces cuesta entenderlo y claro es bueno también mostrar que sí hubo ese dolor y que ahora uno podría juzgarlo más pero claro en ese momento como que se aguantaban no más sí quizás agregar a esa idea de eran otros tiempos que en realidad también justamente de esto que decía yo de los trabajos de la memoria de volver a conversar temas tiene que ver con que aunque fueran otros tiempos no todos pensaban exactamente lo mismo que a veces es lo que se intenta sugerir un poco en ese tiempo se pensaba así no pues sí siempre lo que ocurre en los tiempos es que se sabe lo que pensaban las voces dominantes entonces creo que también es lo que aquí sale es que se escuchan esas voces que no eran dominantes pues las mujeres en este caso las hijas los niños podrían ser entonces no es que porque fuera otro tiempo todas y todos pensaban exactamente lo mismo sino que tenemos el relato de una parte no más y con estas cosas se abren historias contadas también se abre la posibilidad de que otras voces también hablen y cuenten y eso yo creo que nos sirve como sociedad también entonces yo no estoy muy de acuerdo con eso que ahora estemos en el otro extremo sino que ahora simplemente esas miradas pueden hablar y ser escuchadas sí bueno cuando uno habla de otro tiempo imagino que habla de eso también de las fuerzas de poder o de las voces finalmente que están que imperan pero sí en verdad sí tenéis toda la razón bueno y no sé si quiere agregar algo más por mi parte agradecer la conversa y a mí me ven ganas de recomendar la peli creo que genera reflexión y emoción y qué más se le puede pedir a una película un trabajo necesario bueno sí aparte de eso yo no tengo mucho que agregar tampoco también la recomendaría un montón creo que hay bastante que bastante que conversar sigue siendo además un ejercicio interesante de mirada histórica con perspectiva del presente de lo que está pasando da para mucho conversar en realidad yo creo así que la recomiendo un montón bueno y también me parece súper recomendable si es que no han visto el documental de Patricio Guzmán de Allende lo vean también o sea creo que es bueno ver los dos desde distintas perspectivas los dos son emocionantes además ya Chani me despido por mi parte y gracias siempre un placer conversar contigo y espero que se vuelva a repetir para hablar de otra película en otra ocasión eso chao que estés bien Lucho sí muchas gracias por la conversación siempre muy agradable y nos ponemos de acuerdo y vemos que estés bien pero a mí no me interesa saber solo del chicho te digo una cosa me interesa saber cómo era mi familia con el chicho y es bien distinto no arranques gracias chau